La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pero los cristianos estamos divididos sobre el significado del bautismo. ¿Hay un solo bautismo? ¿O hay cuatro, cinco, seis diferentes bautismos? Además, escribió que hay un solo pan del cual participamos todos como un solo cuerpo. Primero de Corintios 10.17 Pero estamos divididos sobre el significado del pan y de la copa. Y no existe amplia comunión entre los diferentes grupos de cristianos. No hay intercomunión completa. Hay ciertos grupos que no aceptan o no permiten que sus miembros participen en otras comuniones y no aceptan que otros participen en la suya. Es lamentable esta división, pero es una división que nosotros, a estas alturas, nosotros no creamos esta división. Entonces, tenemos una situación que heredamos. Y a estas alturas es muy difícil saber cómo tratar con esta situación. Lo único que podemos hacer es examinar las posturas para determinar cuál es la más bíblica y adherirnos a la postura que consideramos más bíblica. Porque no vamos a hacer desaparecer las diferencias en cuanto al bautismo y la senda del Señor. Además, podemos tratar a los que tienen otras opiniones con amor y pedir en oración que todos lleguemos a la plenitud de la verdad. Habiendo dicho esto, pues ya vamos a entrar en ver diferentes posturas sobre el bautismo y la senda del Señor. El bautismo, para empezar, ¿cuál es la naturaleza del bautismo? Y podemos preguntar la confesión que es el bautismo, más bien el Catecismo 94. El bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios de la alianza de gracia o pacto de gracia y nuestro compromiso, o aquí dice comprometimiento, de ser del Señor. O sea, aquí dice el bautismo nos confiere beneficios y nos compromete a ciertas obligaciones. Ahora, les he entregado una hoja bastante sencilla que también voy a subir al internet. Es algo que todos ustedes han visto porque la utilizamos en nuestra clase de preparación para nuevos miembros para dar a la gente un panorama de las cuatro perspectivas más comunes sobre el bautismo. La católica romana, la luterana, las iglesias reformadas, incluyendo la presbiteriana, y las iglesias bautistas, o no necesariamente bautistas de denominación, pero un gran número de evangélicos son bautistas en cuanto al bautismo. Y muchas veces el debate entre estas posturas no es fructífero porque, por ejemplo, entre los bautistas y los demás, muchas veces hablamos de quiénes deben ser bautizados. Pero esta es una pregunta secundaria. Primero tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es el bautismo? Porque ya determinando qué es el bautismo, la otra pregunta ya se contestó. Bien, entonces vamos a analizar estas posturas. Vamos a empezar con la bautista. En un sentido es la más común entre los evangélicos en México, por supuesto, probablemente en Latinoamérica en general. Y todos reconocen, los bautistas incluidos, todos reconocen que el bautismo reemplazó la circuncisión. Y el texto clásico es Colosenses 2, 11 y 12. Dice aquí, Además, en él, Cristo, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, el sacramento sangriento fue reemplazado por un sacramento sin sangre. Y estos son los dos casos, circuncisión, bautismo, Pascua y Cena del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ya derramó la sangre definitiva. Entonces, todos reconocemos que en un sentido, el bautismo reemplazó la circuncisión. Los bautistas, sin embargo, insisten en que la circuncisión seguía una línea biológica, física, mientras que el bautismo es un nuevo sacramento reemplazando la circuncisión, pero tiene una característica de ser espiritual, 100% espiritual, y no tiene nada que ver con la familia biológica. Y en esencia, esta diferencia es la diferencia entre los bautistas y los que bautizan solamente a los adultos, o por lo menos los que son capaces de confesar su fe públicamente, y los demás que bautizan también a los niños. Entonces, la diferencia es esta. Si el bautismo también retiene el aspecto familiar, el aspecto biológico, el aspecto físico, o si es completamente espiritual. La postura bautista se basa en la ausencia de un mandato positivo. Nunca dice, bauticen a sus hijos, entonces ellos dicen, si no lo dicen, pues no debemos hacerlo. Y también en esta supuesta disyunción entre el pacto con Abraham, que era familiar, y el nuevo pacto, que ya no es familiar, que es para todas las naciones, y no se comunica por medio de un linaje físico, biológico, sino por medio de la fe. Esta disyunción es en esencia una forma dispensacionalista de leer la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que todos los bautistas sean dispensacionalistas en el sentido amplio de la palabra. Pero la esencia del dispensacionalismo es una disyunción fuerte entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto. Los bautistas reformados, la disyunción no es muy fuerte, pero cuando llegamos a la cuestión del bautismo, sí ahí la disyunción es bastante fuerte. Las iglesias dispensacionalistas bautizan, tienden a bautizar solamente a los creyentes, pero como digo, muchas iglesias bautistas no son dispensacionalistas. Sin embargo, hay un acompañamiento entre dispensacionalismo y el bautizar solamente a los adultos, aunque no es 100% la conexión ahí. Pero estoy marcando cuál es la base teológica. En un sentido, es una base muy fácil. La Biblia no dice, bautizan a sus hijos, entonces no lo vamos a hacer. En un sentido, es muy simple. Pero detrás de eso es decir no. O sea, hay algo nuevo aquí. El bautismo reemplaza la circuncisión, pero es diferente. Es espiritual, no es nada físico. Ahora, la postura reformada. Los reformados enfatizamos que el pacto de gracia es uno. Y aquí podemos ver, no hay una disyunción, hay una unión entre pacto de gracia Antiguo Testamento, pacto de gracia Nuevo Testamento. Gálatas 3, 7 a 9, por ejemplo, dice, Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y aquí, o sea, un bautista leería esto diciendo, y diría, sí, lo que determina ahora es la fe. Nada de biología. Nosotros enfatizaríamos que, ¿qué fue predicado a Abraham? El Evangelio. El mismo Evangelio. Entonces, el mismo Evangelio que estamos predicando fue predicado de antemano a Abraham. Entonces, enfatizamos la unidad, la unión, entre lo que él creía y la posición de él delante de Dios en el pacto de gracia y la posición nuestra. Otra cosa es que rechazamos la oposición entre físico y espiritual, porque los dos aspectos eran presentes en el pacto con Abraham. No era un pacto simplemente físico-biológico. Podemos ver en Romanos que los dos elementos coexistían. Romanos 9, 6 a 9. Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta. Dentro de un año vendré y para entonces Sará tendrá un hijo. Y luego sigue el argumento. O sea, a lo mejor un bautista diría, sí, o sea, no es cuestión de biología. Es cuestión de fe. Sin embargo, aquí los dos principios están a la mano. Están diciendo, es cuestión de la promesa de Dios y en Galatas enfatiza la fe en la promesa de Dios. Pero, ¿quién era Isaac? Era hijo biológico de Abraham. Entonces, los dos principios pueden coexistir. Entonces, coexistían en el tiempo de Abraham y nosotros decimos que pueden seguir y siguen coexistiendo. No están en oposición estos dos principios de familia y también de gracia y de fe. Por lo tanto, positivamente, nosotros encontramos la repetición de la fórmula del pacto. Podemos pensar en Adán. Con Adán, él fue la cabeza federal de la humanidad. Entonces, lo que Adán hizo o no hizo nos afectó a nosotros toda su posteridad. Podemos pensar en Noé, promesa para él, para sus hijos. Podemos pensar en Abraham, para él, para sus hijos. Moisés, para los israelitas y sus hijos. David, para David y sus hijos. Leví, para él y sus hijos. Este concepto familiar del pacto se comulga otra vez en el Nuevo Testamento en la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés. Y es en Hechos 2, 38 y 39, dice, Pedro dice, Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos. Y aquí dice, en Nueva Versión Internacional, para todos los extranjeros. Y dice, literalmente, los que están lejos. Los gentiles. Nos está diciendo, que, y luego de la clara, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Nos está diciendo, esta promesa es para ustedes, los que están aquí, escuchando, arrepintiéndose, creyendo, y es para sus hijos. Pues aquí hay una repetición de la fórmula. La adaptación de la fórmula aquí no es quitar a los hijos, es agregar a los gentiles. Entonces, no es restringir, no es, en el Antiguo Testamento, creyentes y sus hijos, y ahora solo creyentes, más restringido. Es mantener y abrir aún más. No solamente para ustedes, judíos creyentes, y sus hijos, es esta promesa, sino también para los gentiles. Algo que no captaron, inmediatamente ni siquiera Pedro, hasta que después entendió que era realmente para los gentiles. Pero aquí encontramos, y dice, bautícense, la promesa del Espíritu Santo, es para ustedes y para sus hijos. Por lo tanto, encontramos una igualdad de significado entre circuncisión y bautismo. Y esto es aparente en la confesión de fe, 27, párrafo 5, dice, los sacramentos del Antiguo Testamento en cuanto a las cosas espirituales significadas y manifestadas por ellos, eran en sustancia los mismos del Nuevo. Y, como un apoyo, no es, no es lo central de nuestro argumento, pero como un apoyo, nosotros observamos que la mitad de los bautismos, y de hecho, no hay muchas instancias de bautismos en el Nuevo Testamento, no hay mucha descripción, se mencionan, pero no se describen mucho, pero la mitad de las instancias son bautismos familiares. Este argumento no es contundente, porque no dice la edad de los niños, no dice si eran, o sea, si tenían capacidad de confesar su propia fe o no, pero, pues, podemos observar que la mitad son bautismos familiares. Y podemos suponer, pero como digo, no construimos nuestro argumento solamente sobre ese hecho, pero podríamos, sin forzar el asunto, suponer que había niños de muchas diferentes edades en las familias consideradas. Ahora, esta es una cuestión. No mencioné aquí en sus hojas las dos otras posturas, se mencionan la iglesia luterana, por medio del bautismo, Dios da el regalo de la fe a la persona bautizada, ya sea infante o adulto. Lutero enfatizaba tanto justificación por medio de la fe, como puede ser un niño justificado, tiene que tener fe, pero no puede confesar su fe, es muy chiquito, ¿de dónde viene la fe? Se comunica junto con el bautismo. El católico, la católica romana, el bautismo lava el pecado original, los demás sacramentos, sobre todo la confesión, penitencia, lavan los pecados posteriores, el bautismo funciona automáticamente, ex opere operato, lo cual explica el comportamiento de, por lo menos algunos o muchos de los sacerdotes que venían con los conquistadores a América, ¿qué hacían? Bautizaban, bautizaban y muchas veces sin que la gente entendiera lo que pasaba, ¿por qué? Porque es absolutamente necesario el bautismo para la salvación, lava el pecado original, funciona ex opere operato, entonces, bautizaban, bautizaron a millones, millones de, pues, de gente aquí en América. Bien, son las cuatro posturas, yo interactué más con la reformada y la bautista porque son las más comunes entre los evangélicos, argumentando a favor de la postura reformada. Otra pregunta que también se discute, discute, es este, el modo de bautismo, ¿cómo debemos bautizar? Esta cuestión es en un sentido de poco interés para nosotros, ¿por qué? Porque el modo para nosotros es indiferente, nosotros aceptamos cualquier modo de bautismo, aunque en la confesión dice que el lenguaje es, no es muy, muy claro, pero no apunté en cuál párrafo es, pero déjame ver, párrafo, es capítulo 28, párrafo 3, dice, no es necesaria la inmersión de la persona en el agua, sin embargo, se administra correctamente el bautismo por la aspersión o efusión del agua sobre la persona, y algunos leen esto al decir no es necesaria, están diciendo no se debe hacer así, y otros leen esto como si dijera o como diciendo no es necesaria pero es aceptable también, o sea, no es necesaria pero si quieren no hay problema, esta cuestión en un sentido no es muy importante para nosotros, para los bautistas es de suma importancia, porque ellos insisten en que la inmersión y también después de sumergir sacarlo entonces obviamente si fuera solamente inmersión ahí se quedaría o sea, es inmersión y luego emersión o sea, sacarlo de debajo del agua pero es sumergir y luego levantarlo del agua es el único medio de bautizar nos interesa a nosotros también porque ellos niegan algunos modos de bautismo practicados entre nosotros por lo tanto nos interesa porque ellos están diciéndonos a nosotros ustedes no han sido bautizados sino han sido sumergidos y luego sacados del agua por eso nos nos concierne porque nos nos llegan como bautizados y por lo tanto tiene implicaciones o sea para ser miembros en una iglesia de ellos y a su postura no nos aceptarían a menos que nos bautizara por inmersión aceptarnos en la cena del señor algunas nos aceptarían como pues como una excepción pues este como como visita y otros pues para nada entonces hay hay dificultades allá el nuevo testamento nunca describe el proceso del bautismo y los ejemplos no dan suficiente información para hacer una conclusión sólida algunas 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 palabras en un sentido favorecen la postura bautista y otras veces favorecen la postura nuestra de utilizar diferentes métodos según según la cantidad de agua según la situación por ejemplo en Juan menciona que bautizaba porque había mucha agua ahí pues mucha agua pues este mucha agua para sumergir también menciona que Felipe y el eunuco este descendieron al agua al río entonces este suponen que ahí Felipe lo sumergió y luego hay pues este dos mil personas en medio de Jerusalén bautizados en un día donde o sea donde consigues tanta agua para bautizar a tantos no a lo mejor si en un estanque este en una pila no sé pero o sea es un poco complicado no imposible pero estos argumentos no son contundentes porque nunca se describe los bautistas se basan en un argumento léxico dicen que la palabra bautizo quiere decir significa sumergir y ellos se apoyan mucho en romanos 6 3 y 4 y la idea de ser sepultados con Cristo y resucitados aquí dice no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva y en las ceremonias de bautismo entre ellos muchas veces citan esto o sea para abajo es sepultados con Cristo y luego para arriba es resucitados a una vida nueva hay algunas dificultades aquí una dificultad es pues la sepultura no siempre es para abajo y para arriba Cristo fue sepultado lateralmente o sea en una cueva y luego salió entonces fue una sepultura horizontal no vertical pero pues podemos en un sentido cederles esto que normalmente es para abajo y luego para arriba sin embargo más problemático es es imposible demostrar que bautizo siempre quiere decir sumergir y algunos textos indican que era posible bautizar por medio de rociar o derramar de hecho vamos a ver algunos textos Hebreos 9 10 13 14 19 21 entonces este Hebreos 9 dice 9 10 no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas sólo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo entonces ceremonias de purificación de lavamiento de bautismo ahora vamos a ver en 13 la sangre de machos cabríos y luego describe estas ceremonias de bautismo y dice aquí la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novia rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera entonces aquí entonces está diciendo que ciertos bautismos en el Antiguo Testamento y luego describe estos bautismos y la primera descripción es sangre que rociara sobre personas y esto es un bautismo en el Antiguo Testamento y luego 14 dice si esto es así cuanto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente entonces aquí está diciendo que esta imagen de ser rociados es parecida a lo que pasa con la sangre de Cristo sobre nosotros pues la imagen funciona o sea con ser rociados en el 19 dice después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua lana escarlata y ramos de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo otro bautismo en esta lista de bautismos que él está mencionando aquí hay otro bautismo y luego 21 también de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto no está hablando de bautismo cristiano pero si vamos a usar un argumento léxico debemos ver como el Nuevo Testamento usa esta palabra y esta palabra ceremonias de bautismos aquí hay lista de bautismos bien Lucas 11 Lucas 11 37 y 38 y otra vez es un argumento léxico sobre el significado de esta palabra 11 37 y 38 dice cuando Jesús terminó de hablar un fariseo lo invitó a comer con él así que entró en la casa y se sentó a la mesa pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer el verbo es el rito de bautizarse ahora a qué se refiere a sumergirse en agua no o sea el rito descrito aquí era lavarse las manos con agua que corría en otras palabras es derramar agua sobre sus manos entonces aquí es un bautismo no es el bautismo cristiano pero estamos hablando del uso de esta palabra otra vez Mateo Mateo 3 11 habla de un bautismo 3 11 dice Jesús yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias con el bautista hablando él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego ahora vamos de aquí o sea Cristo va a bautizar a los discípulos con el Espíritu Santo y con fuego vamos a Hechos capítulo 2 versículo 17 y vamos a ver cómo era ese bautismo dice 2 17 sucederá y aquí está citando Pedro después de las lenguas de fuego cayeron sobre la cabeza y aquí dice Pedro citando a Joel sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano entonces en el bautismo del Espíritu Santo está descrito aquí como que derramamiento entonces hemos visto que rociar hay bautismos de rociar sangre hay bautismos de agua corriendo sobre las manos había bautismo pues un bautismo de derramar el Espíritu sobre el pueblo y el último que quiero mencionar es Hebreos 10 10-22 que dice acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura y aquí pues aquí parece que aquí la idea purificados tendría que ver perdón no traje estoy me estoy olvidando de cuál era el punto aquí porque no es muy claro en cuanto a al modo de bautismo pero tendría que consultar otra vez el griego para ver hay un punto aquí que queda como tarea para recordar cuál era el punto aquí pero habla de interiormente purificados exteriormente lavados y tengo que revisar ese texto pero el argumento aquí es que hasta en la Biblia había diferentes formas de utilizar esa palabra bautismo o bautizar que incluía derramar rociar y posiblemente sumergir entonces no estamos peleados con ningún modo pero estamos defendiendo el bautismo entre nosotros como un verdadero bautismo que en esencia es lavamiento bien la cena del señor su naturaleza en el el catecismo menor habla de que es la cena del señor y la respuesta es la cena del señor es un sacramento por el cual dando y recibiendo recibiendo pan y vino según la ordenanza de cristo se simboliza su muerte y aquellos que dignamente lo reciben no son hechos de una a ver ah perdón lo reciben no son hechos de una manera corporal y carnal sino por la fe partícipes de su cuerpo y sangre como también de todos los beneficios consiguientes lo cual conduce a su nutrimiento espiritual y a su crecimiento en la gracia otra vez aquí es la unión sacramental recibiendo pan y vino estamos recibiendo los beneficios señalados otra vez cuatro perspectivas aquí resumidas muy sencillamente y podemos empezar con abajo muchas iglesias evangélicas esta postura muchas veces se llama swingliana aunque swinglio probablemente durante su vida adoptó una postura más calvinista que swingliana sin embargo quedó el nombre así y la idea de muchas iglesias evangélicas es que la cena del Señor es nada más nada más que una conmemoración del sacrificio de Cristo que estimula la fe del participante por medio de una contemplación de la muerte de Cristo los elementos simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo todos admitimos eso o sea todos todas las perspectivas son por lo menos así las demás perspectivas agregamos otras cosas encontramos otros elementos además de una simple conmemoración que funciona subjetivamente dentro de la persona los romanos y los luteranos dicen que está presente físicamente nosotros tenemos en común con los luteranos y los romanos nosotros afirmamos que Cristo está presente realmente y a veces se burla de la postura swingliana diciendo que nosotros practicamos todos los demás practicamos o creemos en la presencia real ellos creen en la ausencia real de Cristo o sea no es muy justo esto pero es es un tipo de burla de su postura pero sí o sea es una diferencia entre los junglianos y todos los demás los católicos romanos y los luteranos dicen que es una presencia física y ahí diferimos de ellos esta declaración nosotros encontramos que esta declaración va en contra de la prohibición del concilio de calcedonia de confundir las dos naturalezas de Cristo porque para que Cristo esté físicamente presente tiene que tener un cuerpo físico humano omnipresente o por lo menos multipresente y esta es una confusión de las dos naturalezas de Cristo los reformados siguiendo a Calvino decimos que está presente realmente pero espiritualmente sin embargo este concepto es vago no es un punto muy claro en Calvino ni en la teología reformada sin embargo es preferible aún así si falta precisión es preferible tener un concepto quizás no tan tan definido pero que puede abarcar la información bíblica sin caer en una confusión de las dos naturalezas de Cristo un texto que es muy importante para nosotros que enfatiza la unión sacramental es 1 Corintios 10 y aquí dice 10 16 Pablo dice esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo literalmente dice que no es una coinonía en la sangre de Cristo una comunión en la sangre de Cristo y dice ese pan que partimos no es una comunión con el cuerpo de Cristo y aquí es la idea de la unión sacramental recibiendo vino tenemos comunión con que la sangre de Cristo recibiendo el pan tenemos que comunión en el cuerpo de Cristo entonces por lo menos por lo tanto podemos decir que para los muchos evangélicos los elementos simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo para los reformados los elementos representan y comunican los beneficios de la sangre y del cuerpo de Cristo para los luteranos el cuerpo físico y la sangre física de Cristo acompañan el pan y el vino y para los católicos romanos el pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo o el cuerpo y la sangre de Cristo en otras palabras ninguna postura está tomando la palabra tal cual este es mi cuerpo todos están dando una interpretación y los católicos romanos al decir que nosotros somos los únicos en tomar esa palabra en serio realmente no es cierto porque ellos están diciendo este pan se convierte en mi cuerpo esta copa se convierte en mi sangre porque vamos a pensar en la misa el pan no es el cuerpo de Cristo el pan se convierte en el momento de la consagración entonces aún ellos están dándole una interpretación podemos decir no precisamente literal todos lo estamos haciendo la pregunta es cuál interpretación va más de acuerdo con la realidad de la situación y nosotros hacemos dos preguntas y así cuando estoy platicando con la gente hago estas dos preguntas cuando Cristo dijo eso ¿dónde estaba su cuerpo humano? ahí en la mesa entonces no tenía mucho sentido decir que esto es mi cuerpo en un sentido físico corporal porque ahí estaba su cuerpo y la otra pregunta ¿dónde está el cuerpo físico humano de Cristo ahora? a la diestra de Dios es lo que la Biblia dice en el cielo físicamente ahí entonces pues este no está aquí está ahí entonces su presencia tiene que ser en otro modo y nosotros decimos que es espiritual queriendo decir que por medio del Espíritu Santo el Espíritu de Cristo y ahora el debate un debate no muy muy importante pero entre nosotros ha tomado algo de importancia es la cuestión de los comunicantes igual la pregunta de quienes pueden ser bautizados hay dos preguntas o dos respuestas los creyentes y sus hijos o solamente los creyentes aquí algunos no solo practican la paido paido bautismo y aquí creo que hemos utilizado esta paido significa de niños pediatra es un doctor médico que atiende a los niños entonces tenemos paido de autismo que es muy común nosotros es nuestra postura y hay algunos pocos que también practican la paido comunión es decir admitir a los niños a la santa cena los ortodoxos practican la paido comunión y una pequeña minoría de reformados la están promoviendo también Cipriano Agustín y el obispo de Roma Leo el Grande la mencionan como una práctica en su tiempo la Iglesia Nacional Presbiteriana de México la permite según el criterio de cada consistorio de ancianos y los papás desde el año 2002 pero es una novedad en nuestra denominación y se basa en una aplicación del argumento a favor del paido bautismo dicen que es el mismo argumento si son beneficiados del pacto pues deben participar en los dos sacramentos del pacto sin embargo hay dos problemas o algunos problemas con este argumento no es cierto que los infantes hayan participado en la Pascua o por lo menos no se puede comprobar entonces si quieres decir que que es igual como en el Antiguo Testamento es imposible comprobar que infantes hayan participado en la en la Pascua en la Pascua se describe en Éxodo 13 14 y dice aquí el día de mañana cuando sus hijos les pregunten y esto que significa les dirán el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto país donde fuimos esclavos etc etc entonces los niños participando por lo menos parece que tenían la edad la inteligencia suficiente para decir que significa eso y recibir una instrucción en el significado del sacramento entonces no es posible demostrar que infantes antes de poder entender el significado hayan participado además y este es un argumento más contundente hay un requisito explícito en el Nuevo Testamento que los niños no pueden cumplir el de examinarse a sí mismos y discernir el cuerpo en 1 Corintios 11 28 y 29 dice así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena entonces pues niños de cierta edad a lo mejor pueden hacer eso pero infantes no lo pueden hacer por lo tanto la postura normal entre los reformados es insistir en una profesión pública de fe en Cristo antes de admitir a alguien a la cena del Señor y esta es la postura de Calvino y Calvino lo consideró obvio que solamente los 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 capaces de confesar y ser hacer una profesión pública era debían participar en la cena quiero darles deben leer todo este libro cuando tengan un año libre pero quiero darles un poquito de sabor de Calvino al grano objetan también que según esa razón habría que administrar a los niños la cena lo cual nosotros queremos excluir como si la diferencia no se estableciera expresamente en la escritura y con toda claridad admito que antiguamente se hizo así en la iglesia como se ve en algunos escritores escritores eclesiásticos especialmente en San Cipriano y en San Agustín pero esta costumbre fue abolida y con toda razón porque si consideramos la naturaleza del bautismo veremos que es la primera entrada que tenemos para ser reconocidos como miembros de la iglesia y contados en el número del pueblo de Dios por tanto el bautismo es la señal de nuestra regeneración y nacimiento espiritual por el cual somos hechos hijos de Dios por el contrario la cena ha sido instituida para aquellos que habiendo pasado ya de la primera infancia son capaces de un alimento más sólido esta diferencia se indica bien claramente en las palabras del Señor para el bautismo no establece distinción alguna de edad mas para la cena si a no permitir que sea comunicada más que a quienes pueden discernir el cuerpo del Señor que se pueden examinar y probar y pueden anunciar la muerte del Señor y entender cuanta es su virtud podemos desear nada más claro pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa es menester pues que precede preceda el examen lo cual no pueden hacer los niños y así sigue pero para Calvino era más que claro que realmente los niños no debían participar este es en el libro cuatro el dieciséis treinta el libro cuatro de los cuatro libros y luego el capítulo dieciséis y el párrafo treinta el catecismo mayor también así interpreta el versículo sobre el discernimiento dice en qué difieren los sacramentos del bautismo es pregunta ciento ciento setenta y siete del catecismo mayor los sacramentos del bautismo perdón la pregunta es en qué difieren los sacramentos del bautismo y de la cena del señor respuesta los sacramentos del bautismo y de la cena del señor difieren en que el bautismo sólo ha de administrarse una vez con agua para que sea un signo y un sello de nuestra regeneración y que estamos ingeridos en Cristo y en que es administrado aún a los niños mientras que la cena del señor debe administrarse con frecuencia bajo los elementos de pan y vino para representar y exhibir a Cristo como el alimento espiritual del alma y confirmar nuestra permanencia y crecimiento en él y en que sólo participan de dicho sacramento los que tienen la edad necesaria y que son capaces de examinarse a sí mismos ahora última pregunta sobre la cena del señor la frecuencia el nuevo testamento indica que la cena del señor era parte regular de las reuniones cristianas hechos capítulo 2 42 aunque hay algo de debate en cuanto al significado aquí pero yo lo leo como la cena del señor así lo 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 dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento de pan y en la oración y si la comunión o el partimiento de pan o las dos cosas tenían que ver con la cena del señor ahí hay una 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 referencia hay como algo normal algo de costumbre algo constante de la vida de la iglesia un argumento que se utiliza en contra de una comunión frecuente es un argumento raro es ah pues va a ser nada más una rutina pero no usamos ese argumento en contra de la predicación ni la oración ni el saludo ni la ofrenda ni ninguna otra parte de la la liturgia entonces es raro que apliquemos eso a la cena del señor calvino criticaba la práctica de la comunión anual algunos han dicho que anualmente siguiendo el patrón de que la pascua entonces si reemplaza la pascua pues anualmente y el abogaba por una celebración frecuente y algunos dicen aquí es en capítulo 4 libro 4 17 44 ahí dice frecuente pues preferiblemente semanalmente en las reuniones normales no logró eso en ginebra pero algunas iglesias reformadas y presbiterianas están hoy en día por fin logrando lo que calvino no pudo lograr en ginebra es tener una celebración cada domingo aquí lo hacemos así la celebramos cada domingo y la explicación es muy sencilla si la cena del señor es un medio de gracia entre más gracia mejor pero esta es una pregunta secundaria primero tenemos que hacer la pregunta que es el bautismo porque ya determinando que es el bautismo la otra pregunta ya se contestó bien nos vamos a analizar estas posturas vamos a empezar con la bautista en un sentido es la más común entre los evangélicos en México por supuesto probablemente en Latinoamérica en general y todos reconocen los bautistas incluidos todos reconocen que el bautismo reemplazó la circuncisión y el texto clásico es Colosenses 2 11 y 12 dice aquí además en el en el cristo fueron circuncidados no por mano humana sino con el 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 algo curioso y lamentable ha pasado en la historia de la iglesia lo que era para unirnos nos ha dividido Pablo escribió que hay un solo bautismo Efesios 4 5 pero los cristianos estamos divididos sobre el significado del bautismo hay un solo bautismo o hay 4 5 6 diferentes bautismos además escribió que hay un solo pan del cual participamos todos como un solo cuerpo 1 de corintios 10 17 pero estamos divididos sobre significado del pan y de la copa y no existe amplia comunión entre los diferentes con amor y pedir en oración que todos lleguemos a la plenitud de la verdad habiendo dicho esto pues ya vamos a entrar en ver diferentes posturas sobre el bautismo y la cena del señor el bautismo para empezar cuál es la naturaleza del bautismo y podemos preguntar la confesión que es el bautismo más bien el catecismo 94 el bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo significa y sella nuestra unión con cristo nuestra participación en los beneficios de la alianza de gracia o pacto de gracia y nuestro compromiso o aquí dice comprometimiento de ser del señor aquí dice el bautismo nos confiere beneficios y nos compromete a ciertas obligaciones grupos de cristianos no hay intercomunión completa hay ciertos grupos que no aceptan o no permiten que sus miembros participen en otras comuniones y o no aceptan que otros participen en la suya es lamentable esta división pero es una división que nosotros a estas alturas nosotros no creamos esta división entonces tenemos una situación que heredamos y a estas alturas es muy difícil saber cómo tratar con esta situación lo único que podemos hacer es examinar las posturas para determinar cuál es la más bíblica y adherirnos a la postura que consideramos más bíblica porque no vamos a hacer desaparecer las diferencias en cuanto al bautismo y la senda del señor además podemos tratar a los a los que tienen otras opiniones ahora les he entregado una hoja bastante sencilla que también voy a subir al internet es algo que todos ustedes han visto porque la utilizamos en nuestra clase de preparación para nuevos miembros para dar a la gente un panorama de las cuatro perspectivas más comunes sobre el bautismo la católica romana la luterana las iglesias reformadas incluyendo la presbiteriana y las iglesias bautistas o no necesariamente bautistas de denominación pero un gran un gran número de evangélicos son bautistas en cuanto al bautismo y muchas veces el debate entre estas posturas no es fructífero porque por ejemplo entre los bautistas y los demás muchas veces hablamos de quienes deben ser bautistas